Silvia, gracias. Desde mañana miles de niños y jóvenes en todo el país disfrutarán de la semana de receso programada por los colegios y algunas universidades. Por eso decidimos averiguar para qué aprovechan las familias del país estos días de descanso. Desde hace tres años los estudiantes de educación básica y algunos de educación superior tienen en sus calendarios una semana de descanso. Es muy importante esta semana porque es lo que se llama tiempos de refrigerio. Es como cuando uno sale a recreo, definitivamente hay que tomar espacio de distancia. Para gozarla al máximo muchos padres aprovechan para pedir vacaciones, pero otros no pueden compartir esos días con sus hijos y la idea del descanso de los chicos se convierte en un problema. La semana de receso es un problema porque no hay plata. Le toca a ellos que se queden en la casa juiciosa con la mamá mientras yo me quedo trabajando. Me toca dejarlos en la casa y seguir trabajando. Si a mí me quedara tiempo para enseñarle algunas cosas a ella pues sería bueno, pero la parte fundamental es que uno no tiene el tiempo. Con el fin de ayudarles a los padres a planear la semana de receso, las autoridades y el comercio han dispuesto actividades y atractivos para disfrutar del respiro académico. Vamos a encontrar una oferta muy interesante en todos los centros comerciales. También vamos a encontrar una gran afluencia de público a todas las cadenas de comidas rápidas, a todos los restaurantes. Los niños van a poder disfrutar de los almacenes de cadena. Arrancamos el domingo con hip hop. Seguimos a lo largo de la semana con programación en el planetario. Tenemos astroludoteca, tenemos astroludotecas en algunos parques. Para los más grandecitos, el IDPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, tiene también un plan buenísimo que son los recorridos del patrimonio. La semana de receso estudiantil se vivirá en Colombia entre el 11 y el 15 de octubre.